Ya en pleno manejo y tienen algunas desconfianzas sobre esto, pues no, pero bueno, ya usted se deslinda del tema. Así es. Perfecto, caballero. Muy bien, muchas gracias más bien por la comunicación con Capital. No, gracias a ustedes. Hasta luego. 10 con 41. Quedó aclarado, no chaguen al Turing, que de ellos no depende sino del Ministerio de Transportes, más bien a lo largo de la programación de Capital. Vamos a tratar de contactarnos porque no es posible porque no es un tema de hoy. Desde hace un mes o más de que solo les están entregando un documentito y con eso tienen que ir a manejar y no el carnet. Si no están listos, pues deben tomar otras medidas, ¿no? 10 con 41, 10 con 41. Pasamos a otro tema también importante y es que las bajas temperaturas, las heladas, nos empiezan a preocupar mucho, especialmente porque esto afecta a los más, vamos a decir, los más delicaditos, más susceptibles que pueden ser los niños y los ancianos. Estoy acá con el doctor Jorge Abel Salinas, médico pediatra, además ex ministro de Salud. Muy buenos días. Muy buenos días, Silvia. Un placer estar acá. Y ciertamente, en esta estación, con la disminución de las temperaturas, los friajes en los climas tropicales o las heladas en las zonas altoandinas, es cierto que hay más circulación de virus, por ejemplo, como el virus de influenza o de algunas bacterias, como las bacterias que pueden producir neumonía. Entonces, es bastante esperado que las personas más vulnerables, como muy bien lo has dicho, que son los niños pequeños, los adultos mayores, pero además las personas que tienen una enfermedad de fondo, por ejemplo, los que tienen asma bronquial, los que tienen diabetes, problemas del riñón, cardiópatas, problemas del corazón, son personas que pueden adquirir más fácilmente el virus, por ejemplo, de influenza, y tener complicaciones mucho más serias, que los puede llevar inclusive a hospitalización, a cuidados intensivos, y lamentablemente, inclusive hasta la muerte. Ahora, ¿qué medidas puedo tomar? Algo que observo mucho en las madres, es que agarran a sus niños de bebés hasta los 7 años, como unas minimomias, la verdad. El niño está que camina así con las justas, con tanta ropita adentro, ¿no? ¿Es dable abrigarlos tanto? En realidad, ahí hay una contradicción. Es cierto que hay que abrigarse ante el frío, eso no cabe duda, pero no es el frío el que va a hacer que a un niño le dé neumonía o le dé influenza. Lo que pasa es que por el frío circulan esos virus. Correcto. Y estemos abrigados o no estemos abrigados, si estamos en contacto con el virus, igual nos vamos a contagiar. Buen punto. De manera tal que no se trata solamente, yo entiendo la buena intención, de decir, ya, vamos a ver cómo abrigamos a todos, vamos hasta a llevar frazadas, donamos frazadas, todos los años lo mismo. Aquí estamos enfrentándonos a un par de enfermedades, por ejemplo, que se ha demostrado que se pueden prevenir con inmunizaciones, con vacunas. A eso, eso es importante. Así es, eso es sumamente importante. Por ejemplo, en el tema de influenza, y yo quiero decir influenza o gripe, no es lo mismo que un resfrío común. Un resfrío común es algo que uno puede tener, un poquito de moco, un poquito de tos, lagrimeo, etcétera, dos o tres días y pasa. Influenza o gripe suele ser un virus mucho más agresivo que causa fiebre, malestar general. Es a veces que las personas que pueden decirlo dicen, no tengo ganas de levantarme, me duele todo, músculos, articulaciones, y que no está libre de tener complicaciones, como por ejemplo, neumonía o infección del sistema nervioso central, hacer encefalitis, y por lo tanto puede requerir hospitalización y lamentablemente la muerte. En consecuencia, no es una enfermedad que podríamos decir, no es necesario, nos va a dar y mejor no me vacuno. No. Ahora, muy aparte de la vacuna, el tema de la alimentación, ¿también es un factor que me puede proteger de estas enfermedades? Sin duda. La alimentación, la nutrición, en todo caso, y la inmunidad, que quiere decir nuestras defensas, van de la mano. Una persona o un niño que no esté bien nutrido, y no me refiero solamente al peso. Correcto. Porque podemos tener un niño... Bien papeadito, pero... Bien papeadito, bien gordito, bien cachetoncito, pero que no es saludable, porque está por encima del peso, y más bien tiene más grasita y menos defensas. Porque podemos ser papitos, no es invierno, todo mete tres panes más con un huevo, mantequilla, y mermelada. Y no necesariamente es una buena alimentación. Así es, así es. Y eso es una cosa que es un mito que hay que acabar. Es decir, antes el bebé que llegaba al año de edad, más gordito, más cachetoncito, más rollo era el más sanito. Hoy por hoy sabemos que es el de más riesgo. Y como comentario, inclusive, Sila, te puedo decir, en el año 2009, cuando tuvimos una pandemia de influenza, todos se acordarán de H1N1. Claro. El grupo de riesgo, donde felizmente, gracias a Dios, no hubo tantas pérdidas humanas, hubo más allá de doscientos y pico de muertos, comparado con otros países, no fue exageradamente alto. Un buen grupo eran quienes tenían sobrepeso y obesidad. Mire, ojo y atención, ¿ah? Porque a veces uno cree, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien papeadita, bien papeadito, y no, no es salud. Y lamentablemente, hoy por hoy sabemos que el virus de influenza, que son de varios tipos, hay de tipo A, de tipo B, hay algunos conocidos como H1, están circulando nuevamente. En el 2009 llegaron al Perú, se quedaron, después disminuyó, nosotros vacunamos contra eso, sin embargo, ha vuelto a aparecer. En consecuencia, este es el momento donde toda la población de riesgo, todos los niños pequeños, todos los adultos mayores, y la población de riesgo, debería tener vacuna de influenza, por lo menos, y también la de neumococos. Y además estamos hablando de determinadas vacunas que son gratuitas para el público, ¿no? Bueno, en el sector, este, Así es. Hace buenos años que estas vacunas están incluidas, lo que falta es extenderla a otros grupos de riesgo. Aquí un llamado urgente a las autoridades sanitarias, porque, por ejemplo, la vacuna contra influenza y la vacuna contra neumococos tiene que ponerse en el adulto mayor, a partir de los 60 o 65 años, lo que se determine, y en todo ese grupo de riesgo. Hoy por hoy, eso no está en el calendario, y por lo tanto, las personas tienen que buscar otros establecimientos privados para colocarlo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la vacuna contra neumococos. Neumonía. Si nosotros comenzamos a recordar, muchos de nuestros adultos mayores, y tal vez ustedes que nos escuchan en casa, que nos ven en casa, habrán, les traerá la memoria, decir, mi abuelito, mi abuelita, murió de neumonía. Le dio neumonía y se murió. Y es cierto, porque pareciera una gripe mal curada, así se dice, pero lo que estaban haciendo es neumonía, por influenza o por neumococos, y fallecen lamentablemente. Qué lamentable. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema. Nos vamos a un corte rapidito. Estoy aquí con el doctor Jorge Abel Salinas para hablar de eso. Si tienes alguna duda, llama. Mira, qué importante tener en cuenta las observaciones que tenemos que tener con los menores de edad, en la protección, en la alimentación, y en las vacunas. Volvemos con esto aquí en Capital, tu opinión importa. 10 de la mañana con 50 minutos. Estamos con el doctor Abel Salinas, jefe pediátrico de la Clínica Internacional, quien nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema importante, porque estamos ahorita con las temperaturas que suben, que bajan. Además, en las noches, doctor, es donde hay más frío. Y podemos poner tal vez el pijamita arropadito y muchas frazadas, pero también me ha pasado que veo al niño que de repente amanece sudando. O sea, lo observé, y hay que cambiarle el pijamita porque tal vez, decimos mojado, se puede resfriar, ¿no? Definitivamente, ahí están los extremos. El exceso de abrigo también hace que los niños estén transpirando y amanecen, es cierto, con la ropa, con sus pijamitas húmedas, lo cual definitivamente ya no es saludable. Yo creo que todo tiene que atender un punto medio. Yo diría que en la medida de que podamos prevenir estas enfermedades, infecto contagiosas a través de vacunas, no hay ninguna intervención sanitaria más costo efectiva, o sea, no hay duda. Miren, la vacuna usted lo ha reiterado una y otra vez y qué importantes son, pero, es decir, a ver, vacuno a mi niño a determinada edad y debo reforzar la vacuna más adelante, o sea, por ejemplo, cuando hablamos del H1, influenza, donde ellos tienen acceso por lo menos a la vacuna gratuita, ¿no? Claro que sí, y debe vacunarse todos los años. Ah, es una vacuna por año. Una por año, ¿por qué? Porque este virus es muy sabido y puede tener algunos cambios y cada año se tiene que diseñar una vacuna específica. Es cierto que a veces de un año a otro año no hay variaciones y la vacuna puede servir, pero lo correcto es vacunarse todos los años. De hecho, los niños pequeños, los menores de dos años, cuando recién inician la vacunación, a partir de los siete meses, contra influenza, sí requieren dos dosis. En el caso de los niños, se vacunan a partir de los dos meses contra neumococo. Corre. Y son tres dosis, que se ponen a los dos, cuatro meses y la última a los doce meses. Y eso les da una protección bastante importante por muchísimos años de vida. Luego, si tienen algún factor de riesgo, pues deberían volver a vacunarse, ¿verdad? Por ejemplo, hemos hablado también de los niños asmáticos. Y yo recuerdo sí a una amiga, Zulia, de la cual le mando muchos saludos. Llegábamos al colegio y los inviernos eran su tortura porque ya se resfriaba y no se podía ni mover y todo el tema, ¿no? ¿Ellos también deberían vacunarse? ¿Son vulnerables? ¿El periodo es el mismo también de vacuna? Sin dudas. Y esa es una recomendación sumamente interesante, Silvia. Todos los niños que tienen asma bronquial tienen que tener vacuna de influenza porque son los virus los que desencadenan los espasmos bronquiales y que la enfermedad por sí, la propia influenza, sea más seria si les llega a dar en ellos. Ajá. En consecuencia, no solamente puede desencadenar bronquospasmo, la crisis asmática que muchas mamás o papás conocen, sino que si les da influenza puede ser mucho más grave. De hecho, hemos tenido casos de niños y adultos también. Claro. En este momento, muchos hospitalizados por influenza e inclusive fallecidos por influenza. cosa pues que para nosotros resulta absolutamente digamos que no debió pasar. Que no debió pasar, Silvia, porque es algo que se puede hacer. Entonces, sí tenemos que llevar a nuestros niños a vacunar, sí tenemos que tener las vacunas disponibles, sí el Ministerio de Salud tiene que ampliar los grupos de que tienen que vacunarse. Y eso se puede. Hay que trabajarlo. Silvia, no es comercial, pero cuando yo llegué al Ministerio, en seis semanas incluimos la vacuna contra varicela en todos los niños del Perú en forma gratuita al año de edad. Porque es una necesidad. No podíamos seguir esperando que los niños se infectaran, se complicaran, se hospitalizaran y algunos murieran. La prevención es importante y por eso también queremos le invitar al público a participar al 212-5353. Juan Manuel está en línea. Juan Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la consulta. Quería hacerle una consulta en relación al tema de vacunas que están tomando. Mi esposa está diagnosticada con lupus eritomatoso y quería saber en este caso para ella ponerle una vacuna qué grado de riesgo implica, califica dentro de la población de riesgo, ¿cuál sería la recomendación del doctor, por favor? Muy interesante la pregunta de Juan Manuel y sobre todo su preocupación. Y es cierto, está dentro del grupo de riesgo, pero esos son casos particulares donde tiene que verse el momento de la enfermedad y el tratamiento que está recibiendo. Lamentablemente, muchos de estos casos de lupus reciben un tratamiento que disminuye en las defensas. Porque como es una enfermedad inmunológica donde tenemos muchos anticuerpos elevados que nos hacen daño para que se entienda, entonces damos medicamentos para disminuir esto. Si por lo tanto las vacunas podrían no tener ningún impacto. Ajá. Y de hecho, algún tipo de vacunas de virus vivo tampoco se podrían poner porque significarían un riesgo. No quiere decir que no requiera la vacuna, pero hay que escoger el momento preciso donde se le puede colocar y eso solamente lo sabe su médico tratante. O sea, por ejemplo, pero si yo estoy resfriada, estoy con un problema estomacal, bueno, yo no, el niño o la niña, ¿no es dable que reciba la vacuna con algún problema de salud? En estricto, la única contraindicación de la vacuna es cuando un niño está con fiebre o cuando tiene una enfermedad grave, cuando está postrado. Pero los moquitos, los estornudos, que a veces la mamá dice, no, pero se pasa meses así. Es una alergia a la humedad. Y dicen, es una alergia a la humedad. Y más que una alergia a la humedad, es una reacción a la humedad que es cierto. En la noche baja la temperatura, la humedad aumenta, la sensación de frío es mayor y el organismo se defiende. Todos en Lima amanecemos congestionados, hasta tosemos o estornudamos o nos tenemos que sonar la nariz porque así amanecemos y durante el día estamos bien. Eso. Ese quiere decir que no tiene ninguna enfermedad, que no es ningún refriado, que no es ninguna infección y sí puede vacunarse. Y aprovechando el tema, doctor, voy a dar el pase a mi compañero Jorge Chávez porque Capital justo está en una campaña de ola de ayuda para poder llevar no solo las frazadas, sino como usted señala, la alimentación, las medicinas probablemente a muchas partes del Perú que lo necesitan. Jorge, estamos en esta campaña de la ola de ayuda. Adelante, ¿tu opinión importa? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, Silvia, esta campaña de Capital la ola de ayuda. Estamos aquí en el edificio de Capital Paso de la República 3866 San Isidro, este centro de acopio, además, que nos damos la mano también con Cáritas del Perú, que está haciendo una importante labor, además, recibiendo las donaciones de las personas de buena voluntad que se suman a esta ola para llevar esperanza a nuestros hermanos que sufren las consecuencias de la celada. Sobre todo, y como hemos estado informando, Silvia, los departamentos afectados por la celada como Puno, Apurima, Concavelica, Arequipa y Cusco son los lugares, además, que sufren estas consecuencias y le vamos a brindar precisamente la ayuda necesaria. Anotamos en ese sentido, Silvia, que se necesita para las personas que quieren ingresar a la ola, trazadas, abrigos, por cierto, sobre todo, además de alimentos no perecibles, medicamentos, artículos de higiene personal. Aquí hay una carta, por cierto, de cáritas, aquí en el edificio de Capital, podemos observar también los sacos y las personas, además, que está sumado, entonces, a esta ola de ayuda. Reiteramos, entonces, Silvia, en la República 3866, hoy también lo pueden hacer en la sede de Cáritas, que también están abiertos en las oficinas para poder dejar las respectivas donaciones. Vamos a regresar, entonces, Silvia, más adelante con mayor información y contigo en la ola de ayuda de Capital. Adelante, Silvia. Muy bien, 10.59, una llamadita antes del corte y luego a otros 15 minutos más, doctor, porque hay varias preguntas y cuestión de los papás al toque se aprovechan estas consultas gratuitas que nos permite, pues, un poco aclarar mucho más porque nadie aprende a ser papá en el camino, ¿no? O sea, mejor le ponemos en el camino y no cuando nos que llegamos. Está una, antes de la oyente, antes que, pero no esperen mucho. Aló, buenos días. Señorita, buenos días, soy la señora Mercedes. Adelante, Mercedes. Soy abuelita de 78 años. Siempre me han dicho que tengo rinitis alérgica porque mi nariz siempre, todos los días amanece como quito. Ya. Estornudo y tengo garraspera. Mi pregunta es, ¿me vacuno, doctor Salinas, contra la influenza? ¿Y qué edad tienes? 7, 8. Ok, a ver. Además, se le escucha muy saludable, así que, muy linda. Sí tiene que vacunarse, definitivamente. El que tenga la rinitis, que puede ser, puede ser alérgica o puede ser por un tema del clima, no está condenicada la vacuna. debe ponerse todos los años la vacunación contra influenza y debería tener también la vacuna contra neumococ para prevenir neumonía. Son dos vacunas que ese grupo de edad deben tenerlas. Ok, doctor, muy bien, ahí está, así anda a vacunarte una vez al año. 11 en punto de la mañana. Me voy rápido con los titulares y regresamos aquí con el doctor Jorge Abel Salinas, jefe pediático de la clínica internacional. Volvemos. 11 y 6 de la mañana, 11 con 6, estamos aquí hablando sobre temas de salud a raíz de las bajas temperaturas. Estamos con el doctor Jorge Abel Salinas, jefe pediátrico de la clínica internacional, es ministro también de salud y un poco también mezclando pues lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado y lo que todavía se puede hacer. Una de las preguntas de la gente, antes de continuar con las llamadas, llaman al 212-5353-5353, me hablan de los desumecedores, no sé si se pronuncia bien, que a veces pues los colocan en los cuartos, todo la noche o una hora. ¿Esto también no afecta a la salud de los niños? Sí, en realidad los desumecedores lo que tratan de hacer es extraer la humedad, el agua que hay en el ambiente, pero yo les digo que podríamos sacar uno, dos, tres recipientes de agua si lo cambiamos seguido. Las personas dicen sí, pero en la mañana yo saco lleno el baño. Cargadito. Cargadito, pero es que es una lucha difícil. yo lo que creo que pudiéramos utilizar mejor es un calefactor de calor radiante, estas estufas de calor radiante, estas que se pueden graduar, no echan aire caliente, sino que por radiación calientan el ambiente discretamente, pero lo que hacen es evitar que baje la temperatura y por lo tanto la sensación de frío y la humedad disminuye. Entonces, es mucho más efectivo, más económico que utilizar un desumecedor. Mire, buen dato, apunten los padres de familia. Vamos con las llamadas al 212-5353. Aló, Maritza, ¿tu opinión importa? Buenos días, buenos días. Quisiera hablar con el doctor una consulta, por favor. Te escucha, adelante. Doctor, lo que pasa es que mi hijita hace una semana que está mal con la garganta. Y ahí lo que pasa es que en la madrugada no duerme, mucha tos le da, en el día es poca, en la madrugada es donde el madre le da la tos, la tos y no va a ir al colegio una semana. Yo le he llevado hasta de atrás a un doctor por acá cerca de mi zona y Coyama le he recomendado una medicina, pero parece que la medicina no le está haciendo nada de efecto. ¿Por qué? Porque la bebé lo sigue igualito toda la noche y todo el día está con tos. Ya me dice la verdad que su garganta le duele porque tanto que tose ya le duele. No sé qué puedo hacer, dónde puedo ir, estoy preocupada. Interesante. En realidad es muy difícil poder hacer un diagnóstico examinarla, pero sí podemos dar algunas orientaciones. Cuando el tema ocurre más durante la noche, insisto nuevamente, la humedad de lima, por ejemplo, hace que crezcan muchos ácaros, muchos hongos. Y si nosotros tenemos todo cerrado en la noche porque hace frío, eso es lo que respiramos. Nuestra respuesta es toser, nuestra respuesta es congestionar la nariz hasta tener mucho moco. Y así hasta que amanece y luego cuando salimos de la habitación, salimos, nos ventilamos un poco, eso disminuye. De manera tal que lo que tenemos que hacer primero es mantener la casa bien ventilada y lo segundo, como recomendación general, hay que limpiar bien donde normalmente todos los días no limpiamos. Me refiero debajo de la cama, detrás de los cuadros, detrás de los muebles y se van a dar con la sorpresa que ahí está lleno de ácaros, llenos de hongos y en la noche eso es lo que respiramos. Limpiemos una vez a la semana por lo menos eso y seguramente vamos a notar mejoría en nuestros síntomas. Doctor, usted, mire, yo trabajo casi de 8 a 8 de la noche, dejo mi cuarto cerrado, entro y aún así la ventana está con polvo. En la mañana ya me doy un tiempito y trato de abrir un poquito la ventana para dormir porque me abrigaré un poquito más porque tiene usted todita la razón, estoy más o menos en concordancia con las cosas que uno pasa. Vamos con Lina, buenos días Lina, tu opinión importa. Buenos días, doctor, por favor, quisiera saber referente a la vacuna, referente al neumococo, digamos que en el caso de que uno trabaja todo el día y no hay para hacerlo en forma privada o donde sea más económico, ¿dónde uno puede ponerlo? Por ejemplo, yo trabajo en lo que es todo lo que es limpieza, ¿no? Entonces, yo a veces siento que agarrar los disolventes, todo eso me hace un poquito mal, ¿no? Yo tengo 50 años, pero yo quisiera ponerme esa parte, la influencia y la neumococo, ¿no? ¿Dónde podría ponerme esas vacunas? Que no fuese muy caro, ¿no? Claro, gracias, Lina, sí, la preocupación es buena, si bien es cierto hay que tener también que hay un cuidado, una recomendación en ella, ella está trabajando aparentemente con desinfectantes, con... Así es. Y algunos de esos sí tienen, emiten algún gas que sí puede ser tóxico a la larga durante mucho tiempo de uso, de manera que ese tipo de cosas de limpieza debieran hacerse en ambientes abiertos. A veces uno va a desinfectar una máquina, una incubadora, por ejemplo, quienes trabajan en un hospital y eso tiene que hacerse en un ambiente abierto, en un ambiente cerrado, los elementos que se utilizan pueden ser tóxicos, pueden causar algún daño respiratorio, se hacen tosedores crónicos y naturalmente con los años pueden tener alguna secuela. En realidad son grupos de riesgo que sí tienen que vacunarse contra influenza todos los años, lamentablemente no podría decirle dónde podría ir, pero yo creo que es cuestión de preguntar, hay muchos lugares donde uno puede hacer alguna comparación de precios. De acuerdo a sus posibilidades. De acuerdo a sus posibilidades, es cierto, y seguramente encontrará alguna que pueda ser satisfactoria. Nosotros, desde la Sociedad Peruana de Pediatría, naturalmente sí queremos y recomendamos que a las autoridades que la vacuna, los grupos de vacunas se extiendan. Claro. No podemos estar limitándolo tanto, yo creo que hay que extenderlo mucho más porque al final el beneficio es para todos. cuantos menos nos enfermemos, más producimos, estamos más saludables y el país puede crecer. Acá también en el Twitter, en el arroba capital967, me preguntan por el tema del polar, que a veces los niños lo usan para abrigarse, pero hay doctores que señalan que no es bueno, ¿el polar les causa algún problema? En realidad el polar es un descubrimiento de los últimos años, antes siempre se usaba lana, en la que se detectó que algunos niños podían desarrollar algún tipo de alergia y este es un producto más sintético, pero que ha resultado ser abrigador. En realidad, yo creo que más va el tema por un problema ecológico de dónde se obtiene y cuál es su estado final. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, es una discusión más ambientalista, que naturalmente hay que tener cuidado. Es como, a veces no hemos pensado en eso, pero el tema de las bolsas plásticas, a veces cuando vamos a comprar hasta queremos que nos den una bolsa plástica y no sabemos que esas bolsas plásticas tardan cientos de años en degradarse y contaminamos el ambiente. Cuando en realidad podemos, como era antes, Silvia, usted es muy joven, pero antes cuando íbamos a comprar pan, íbamos con buena tela. Teníamos nuestra bolsita de tela para comprar pan, ahora esperamos que nos den la bolsita y eso deberíamos cambiar. Ya adquirí mi bolsita de tela y me voy a comprar mi pan y mis huevitos con la tela. Claro que sí. Eso es saludable. Y aparte caminamos. Caminamos. Y las bolsas de mercado eran unas canastón, canastas grandes con tapita. ¿Y qué tanto en la bolsita? Ahora, nuestro estilo de vida es sedentario. Hasta nos llevan el pan a la casa, nos llevan el periódico. No, hay que hacer ejercicio, doctor. Así es. Y ha hablado usted de la salud, de mantenerse... Y cuando venimos a trabajar o cuando vamos, ¿por qué no nos bajamos un paraero antes? Claro. Caminemos cuatro o cinco cuadras, va a ser... Se van a acordar de mí. Van a vivir más. Que se acuerden de la buena manera. Aló, Roxana, buenos días. Buenos días. me gusta hablar con usted. Adelante, Rosely. Quería hacer una consulta al doctor. Mi hijo es asmático y escuché al doctor Pérez Alvela que hay unas vacunitas para ellos. No sé si es como un... para aumentar su sistema inmunológico o es para prevenir porque él todos los años sufre de broncoespasmo, en invierno es horrible. Ya lo vacuné contra la influenza, pero igual mi preocupación es estas vacunitas que dice que se ponen en la boca, qué efectos tiene y si es posible, dónde lo puedo conseguir, cómo que me pueda explicar el doctor. Agradezco bastante su atención. Ok, muchas gracias. Me parece que ha habido un pequeño movimiento, pero ya pasó. Sí, sí. A ver, doctor. Justo, pero hablando... Es que hay también el tema, bueno, del asma, este... Lo que ella está graficando es lo que suele pasar con la gente asmática, pero claro, queremos reforzar sus defensas. ¿Existen vacunas que reforcen a gente? Yo creo que hay tratamientos que pueden prevenir y probablemente no está muy bien controlada esa asma de su niño o de su hijito, no sé cuántos años tendrá, pero el asma hoy por hoy no deberían tener crisis de repetición. Hay una cantidad de medidas que se pueden tomar de medicamentos que son seguros, que se pueden utilizar para prevenir las crisis de broncoespasmo, así como medidas generales del ambiente que decíamos, por ejemplo, de la humedad, etcétera, de la limpieza y que seguramente van a evitar que ocasionen estos tipos de crisis de asma. A veces, cuando ya estamos en un entorno familiar, no nos llama la atención lo que percibimos porque ya es parte del día, pero una persona que viene de fuera dice, uy, cómo se siente humedad cuando vengo a tu casa, pero el que vive ahí ya no se da cuenta. Entonces, es importante hacer una revisión de ese tipo de cosas porque estoy seguro que cuando cambiamos eso, mejoramos nuestros cuadros de salud. Hay casos donde sí se ha detectado una alergia a un producto y sí se pueden utilizar algunas vacunas para desensibilizarlo, para tratar de disminuir la reacción y si es posible quitarle esa alergia. Pero no es útil para todos los casos, ni se puede usar masivamente, hay que tener cuidado porque hay personas que no necesariamente son médicos, que venden ese tipo de cosas inescorpulosamente y que no causan ningún beneficio si no son un riesgo. Claro, hay que siempre, señores, recibir la consulta del caso, examinar, probar de todo, eso sí, las alternativas están ahí, pero siempre observando y viendo la consulta médica. Muchas gracias, doctor, la verdad que ha sido muy enriquecedor, además, nuestros oyentes han recibido la información que necesitan, de eso se trata, alimentación, vacuna y sobre todo, pues, abrigarse, pero tampoco como momias. Así es, un saludo y muchas gracias, un placer haber estado aquí. Igual, el placer ha sido mío, doctor, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Abel Salinas, jefe pediátrico de la Clínica Internacional, es ministro de Salud para hablar del tema de bajas temperaturas. Nos vamos un corte, hablemos con mucho más en Capital, tu opinión importa.